¡Suscríbete al canal! ¿Y tú eres Jennifer? Jennifer, es inglés. ¿Y cómo te ganas la vida? Soy profesor de filosofía. Pues yo soy peluquera. ¿Has elegido la película porque la actriz se llama Jennifer? No, que va, porque es una actriz que me gusta mucho. ¿A ti no? No lo sé, no la conozco. ¿No sabes quién es Jennifer Aniston? ¿En qué mundo vives, Clemón? We all gave the best And everyone gave everything And every song Everybody sang Life is life